La Federación Colombiana de Atletismo inició en el municipio de Turbo la preparación para el Mundial de Atletismo que se realizará en Italia en el año 2015. Esta es una oportunidad que tenemos acá los urabaenses a través del estadio regional localizado en Turbo para mostrar al país todas las condiciones que tenemos en cuanto al desarrollo humano y social que tiene la región en este momento. El deporte creo que es una gran apuesta para mostrar la buena cara de Urabá ante Colombia y el mundo. A esta reunión asistieron preparadores físicos del país tales como Bogotá, Medellín, Pasto, Cali y lógicamente de nuestra región de Urabá. El atletismo es otro de los deportes que le ha dado muchas glorias a nuestra región y esperamos que sean muchos los atletas del Urabá los que clasifiquen para ir a estos mundiales y que tengan una buena preparación para dejar muy en alto este sector del país. Estoy entrenando para el campeonato que tengo en la otra semana que es el nacional menor en Cali buscando la marca para el mundial, con la ayuda de Dios ir a buscarla. Así como nuestra Caterina Ibargüen ha alcanzado logros como el de los pasados olímpicos, así esperamos que más atletas puedan desempeñar un buen papel en el Mundial de Atletismo Italia 2015.